Pues ya está, ya se ha acabado de subir el vídeo a YouTube. ¿Qué pensáis? ¿Que es así de fácil? Vamos a ver el proceso. Somos Ramón. Y Raquel. Y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo editamos nuestros vídeos. Pero desde el principio, desde que nos vamos a un sitio, cogemos la cámara y empezamos a grabar... No, no, incluso antes. Antes, antes. Muchísimo antes. Entonces, cuando mi padre con mi madre se unieron, hicieron un pequeño cigoto... No, no nos iremos tan atrás. No nos iremos tan atrás. Vale, vale. Pues, ahí va. Para empezar a grabar un vídeo de todos los que hacemos, hay una serie de pasos que tenemos que hacer anteriormente. Primero, decidir el país al que quieres ir, ¿no? Sí. Una vez decidido el país, pues te montas tu ruta, pero esto ya iría en plan planificación de viaje, que eso si queréis ya lo explico más en otro vídeo. Cuando ya tienes el viaje planificado y sabes los sitios a los que vas a ir, pues decides qué vídeos quieres grabar. Ahí está, pues, nuestra libretita. Exacto. Entonces allí, pues, nos apuntamos qué es lo que queremos grabar, qué tipo de vídeo, os pedimos consejos para que nos digáis qué es lo que os interesa... Así que si queréis más vídeos, darnos alguna idea y tal, en la caja de comentarios tenéis que dejarlo y ya está. Esta libretita no solo es mi diario donde voy escribiendo mi día a día, no. Al final, también tenemos este esquema, por llamarlo de una manera, o tabla, sí, más bien una tabla, donde ponemos el vídeo que queremos hacer, por ejemplo, un vídeo de Tejean. Si hacemos el saludo, la despedida y la fecha en la que más o menos se comprenden los vídeos que hemos grabado. Y con eso lo hacemos para cada vídeo. Es más, luego estamos en casa y vemos que a lo mejor surge un vídeo nuevo. Entonces es cuando no tenemos saludo ni despedida, pero tenemos el dibujo donde salimos yo y Raquel haciendo asomo, Ramón y Raquel. Y eso lo colamos cuando no tenemos saludo ni despedida. Una vez sabemos los vídeos que queremos grabar, pues nos vamos de viaje y los grabamos allí. A tope, llevamos todas las máquinas que necesitamos, la GoPro para una cosa, la cámara para la otra, la de fotos para no sé qué. Bueno, y hacemos allí pues un poquito... Lo que hay que hacer, vaya, grabar. ¿No tiene más? ¿No tiene más? Grabamos. También intentamos informarnos antes de ir al sitio, pues, de que podemos explicar sobre ese lugar que sea interesante para vosotros. Si no se puede en situ porque no encuentras información o lo que sea, pues ya lo hacemos en postproducción. Sí, entonces es cuando sale la sexy voz en off, que es la mía, y habla tal que así. Hola, estamos en... En muchos de nuestros vídeos también necesitamos voz en off, pero primero nos escribimos en esta libreta lo que queremos decir. Ahora mismo necesito aquí poner un poco de audio, un poco de voz en off explicando la situación del pueblo, en este caso de Takayama. Caliento un poquito la voz. Lo que nos encontramos, nada más llegar, es que estaban celebrando una fiesta locar. 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 Me equivoco bastante. Realmente vosotros escucháis la parte buena, pero a lo mejor puedo estar media hora para una frase de tres líneas. Soy horrible. Pero tengo una voz súper sexy. Eso sí que no me lo quita nadie. Somos Ramón. Y Raquel. Y esto es El Mundo es un viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar Takayama, un pueblo de los Alpes japoneses. Durante los viajes, cuando ya hemos decidido lo que queremos grabar, pues grabamos, obviamente. Y al final de cada día, después de las pateadas que nos metemos y los reventados que estamos, hay que exportar los vídeos de la cámara al ordenador. Y para hacerlo los clasificamos por día y por ciudad, por ejemplo. Si estamos en Irán, hacemos la carpeta de Irán. Mes de diciembre y dentro de esa carpeta, como veis aquí, ponemos día 1, día 2 y lo que hemos visto para saber dónde están los vídeos luego cuando llegamos a casa. Y así los tenemos todos ordenaditos. Y luego, dentro de cada carpeta, pues clasificamos fotos del iPhone, fotos de la cámara de Raquel, fotos de la cámara de Ramón. Vídeos, ¿vale? Los clasificamos así. Y así es mucho más fácil de encontrar. Una vez llegamos a casa después del viaje, pues hay que empezar a editar los vídeos. Para eso primero, pues seleccionamos. A ver, ¿qué vídeo vamos a hacer hoy? Pues, ¿qué ver en Tokio, por ejemplo? Pero un momento, muy importante. Porque hay una cosa que se repite en cada uno de nuestros vídeos. La cabecera. Y digo que se repite, si por ejemplo es la cabecera de Japón, pues se repetirá en todos los de Japón. La de Irán, en lo de Irán. Y la de Indonesia, en la de Indonesia. Y así sucesivamente. No, como ya sabéis, para cada vídeo, si son vídeos de Irán, si son vídeos de Indonesia, si son vídeos de comida o si son vídeos de anécdotas, todos ellos tienen su cabecera. Y aquí hay un archivo donde guardamos todas las cabeceras. Cabecera de comida. Cabecera de Los Ángeles, porque sí, vamos a sacar los vídeos de Los Ángeles. Cabecera de San Francisco, de... ¿esto de dónde es? Ah, de Singapur, que también tenemos vídeos ahí por hacer. Madre mía, Raquel. Cabecera de vlogs, cabeceras de Japón. Cabeceras, muchas, muchas. Mira la cabecera que nos hemos currado para las anécdotas. Mira, mira. Bueno, ya está, ya está. Ya lo veréis el día que salgan las anécdotas, que tal vez ya han salido. Pero bueno, ¿nos mola o nos mola? Es que somos muy creativos aquí en esta casa, ¿eh? ¡Que somos muy creativos! Luego, la cosa es que no se hace una cabecera así. ¡Pum! No. Se tienen que seleccionar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vídeos de los tres millones que traemos. Entonces, tenemos que hacer, pues, que se vea Raquel, que se me vea a mí, que se nos vea juntos, que se vea paisaje, comida, un poco, enseñando ese pequeño spoiler que la gente quiere ver de los vídeos, ¿no? Pues, nos traemos comida, saldremos nosotros haciendo un poco el tolai. Pues, un poquito de todo. Cosas que digas. ¿Pero por qué llevo una linterna? ¿Dónde están paseando? Que haya incertidumbre. Que cree Intríngulis. Intríngulis. ¿Y qué más? Ah, la música. La música es muy importante. Música que tenga que ver con el sitio. Pues, por ejemplo... Esto ya huele a Irán. Bueno, más que huele, se escucha a Irán, ¿no? Yo qué sé. Otro sitio. A ver. Japón. Pues, Japón. Ruidito típico de anime. Y... ¿Qué esto? Y el gritito final del Kabuki. O sea, es que ahí ya he metido la canción y ruiditos intentándolos ahí, pues, cuadrar. Mucho ruidito de animación. No sé. Que le dé ese toque japonés. Es que detrás de nuestros vídeos hay mucho curro, ¿eh? Es que no es broma, ¿eh? Hay muchísimo curro. O sea, fijaros en las pistas. Pista uno, pista dos, tres, cuatro. Y porque esto realmente, si entras aquí... Son ocho pistas más para arriba, ¿sabes? O sea, es tremendo. O sea, normalmente, ¿eh? La gente, pues, toma uno detrás de otro y ya la... No, aquí se curra. Aquí se curra. Aquí mucho. Una vez empezamos a editar los vídeos, pues, tenemos que decir qué clips queremos usar para realizar ese vídeo. Pues, cogemos los que queremos, los que no queremos, los quitamos, cortamos las partes que nos sirven y esto lleva su tiempo. Que va. Es súper rápido porque apenas nos equivocamos, apenas cometemos fallos, nada. Cuando llegamos a casa de los viajes, pues, toca editar los vídeos. Primero empezamos haciendo la cabecera, que ya os he explicado Ramón antes lo que comporta eso, porque es un curro que no veas. Luego, normalmente, lo que hacemos es que Ramón pone los vídeos ahí a saco y yo, pues, decido lo que sirve y lo que no sirve. El siguiente paso será escoger la música y cuadrarla con los vídeos. Y luego ya puedes poner los muñequitos que queremos, los dibujitos. Y, por último, pues, los títulos. Luego llevamos a cabo ya el proceso de edición. Miramos los vídeos, el panorama, el contexto donde está todo grabado y, en función de eso, pues, se elige un tipo de música u otra. Si, por ejemplo, estamos en un bosque, pues, la música que pega es algo más así. Si, por ejemplo, estamos en una ciudad súper futurista, con luces de neón, con él, pues, pega algo más así. Intento que la música, el ritmo, pues, vaya cortando con los vídeos, ¿sabes? Que tenga flow, que tenga ritmo. Pues, queda un poquito algo así. ¿Qué? Flipante, ¿eh? Claro, esto son horas. Podría poner la música e imagen una detrás de otra y, venga, hecho en dos minutos. Pero, me gusta que tenga, pues, flow, que tenga ritmo. También hay que poner títulos. Por ejemplo, somos los títulos para dar información de precios, de localizaciones de sitios o cosas así creemos que es interesante y que quizás no hemos mencionado durante el vídeo. Ah, y para darle ese toque nuestro, ese toque más creativo y ese toque, pues, que te hace un poco diferente a lo que ya hay, pues, le metemos nuestros dibujos, mis dibujos, pues, luego le metemos los dibujos, le metemos así, pues, las bromitas, las animaciones, todas estas cositas, pues, que creo que también nos hace ser un poquito diferentes a lo que ya hay, ¿no? Que si quieres hacer algo, hazlo. Pero que sea diferente, que tenga tu personalidad, que tenga, pues, tu toque, que digan, este vídeo es de Ramón y Raquel, o de Raquel y Ramón, da igual, pero este vídeo es de aquellos dos que... y se les ve, se les ve ya su personalidad en el vídeo. Siempre lo que hago primero es un esbozo a lápiz, ¿vale? Entonces cojo el pincel de lápiz y luego lo que hago es, pues, reseguirlo en negro. Finalmente lo pinto de colores y luego, pues, ya lo meto ahí en el ordenador, que queda súper chulo, pues, en el vídeo, ¿no? Pues, poniendo notas o haciendo alguna cosita que tenga que ver con ese momento del vídeo. Después todos estos dibujos no solo van al vídeo, sino que también haré, digamos, pues, un diario cómic a mi estilo con fotos de Raquel, con ilustraciones mías y también habrán muchos más dibujos de los que enseñamos en los vídeos, así que espero que os lo compréis. Y también tiene que ser vistoso. ¿Cómo? Pues con una buena miniatura. En la miniatura también hay que volcarle ahí la creatividad. Y nosotros para nuestras miniaturas, pues, tenemos también un estilo. Intentamos que todas tengan ese mismo estilo. Ese estilo como si fuera un poco una viñeta de cómic, no sé, es para darle un toque distinto. Y, bueno, pues, también se lleva ahí su rato eso, ¿no? Normalmente todas nuestras miniaturas tienen cuatro elementos. Título, Ramón, Raquel y algún dibujo mío. Bueno, he dicho cuatro, pero realmente hay más. Porque debajo siempre hay también un fondo. Y luego, pues, la textura esta de trama de cómic, ¿de acuerdo? Para que todas tengan, digamos, pues, un mismo estilo. Así que ahora tengo que separar las fotos, quitarles el fondo y todo el rollo este. Que lo hago con la tableta. Y cuando ya toda esta faena está hecha, que esto, ¿cuántas horas nos puede llevar? Pues yo creo que diez horas por vídeo, bien, bien. Sí. Sumándolo todo, ¿eh? Sumándolo todo e incluso tal vez más. Depende del vídeo también. Es un vídeo que es, por ejemplo, que ver en tal sitio es más fácil de hacer que en un vídeo, pues, que tiene como una historia detrás. Sí. Entonces, una vez hecho todo esto, exportamos el vídeo. Cuando lo tenemos exportado, lo subimos a YouTube. Pero ahí no se acaba la faena. No, no se acaba. Porque quieres que el vídeo se vea, quieres que el vídeo esté, pues, de los primeros. Todo eso también necesita su SEO, que le llaman. Las etiquetas, un título, descripciones, un follón. Ya hemos puesto la miniatura que toca. Ahora este será de la lista de Japón. Y también de comida, del Gastrolopithecus. Hay que poner un título, luego poner etiquetas. Porque todo eso hace, en principio, que nos sitúen los vídeos más arriba. Sinceramente. Luego, cuando buscamos nuestros vídeos, hay veces que sí, que están más arriba, pero hay veces que no salen por ningún lado. Señor YouTube, eso ya, pues, no sé de qué depende. Es por eso que tenéis que compartir y ayudarnos, valorar toda esta faena que hemos hecho, pues, compartiéndolo con vuestros colegas, intentando conseguir que más gente se una a esta gran familia. El hecho de que nos escribáis comentarios, nos dejéis likes, todo eso hace que el vídeo esté mejor valorado. Y suba, entonces se sitúa mejor. Así que, os animamos a que comentéis mucho nuestros vídeos, que nos dejéis cualquier comentario, que siempre es bienvenido. Y que nos reímos mucho y nos hace mucha ilusión cuando los leemos. Así que, os animamos a que comentéis muchísimo. Mucho, muchísimo. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que hay mucho trabajo? Yo digo yo que sí. Bueno, opinad qué os ha parecido este vídeo. Si os ha gustado, si queréis algún vídeo más de este tipo. Y si queréis presentarnos aquí alguna idea vuestra, pues siempre la podéis dejar en la caja de comentarios. Que nosotros los contestamos y luego, pues, a lo mejor hacemos incluso un vídeo de aquellos que nos habéis propuesto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, dejadnos un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y comparte este vídeo con todos tus contactos. Comentario, ya te lo he dicho antes, así que solo falta que nos despidamos. Exacto. Nos vemos en un siguiente vídeo del que no te podemos decir nada. Porque sería... ¡Spoiler! ¡Adiós!